En vista de las constantes denuncias de los usuarios del transporte masivo mío, CNC Noticias salió hasta las estaciones para consultar la opinión de los ciudadanos que utilizan este servicio público. El servicio mío cae en pésimos, es horrible montarse en un mío. Hay demasiadas fallas, falta de mantenimiento, cada rato se varan. Cada rato uno ve un mío varado en la carretera precisamente porque no les hace mantenimiento. El mío ya con el tiempo de funcionamiento que lleva y con el sistema de gerencia que ha tenido siempre tan rotativo y con tantas dificultades, tiene un momento crítico. El alcalde y la gerencia y la ciudad le tienen que poner cuidado al sistema para hacerle unos ajustes necesarios. Muchas veces el mío no circula constantemente, ¿no? Entonces se demora mucho tiempo en pasar un mío. Eso hace que haya una tranca grande de personas, se vayan acumulando las personas porque el mismo mío no pasa. Entonces ya cuando pasa el mío, es una montonera muy berraca, generan problemas debido a eso. Y es que son varias las falencias del sistema, principalmente la falta de unidades de transporte, lo que ocasiona que las personas deban esperar por largo tiempo que llegue una ruta alimentadora para poder llegar a sus hogares. Yo habito, por ejemplo, en la vía que va hacia La Serena y los habitantes de ese sector tenemos que esperar hasta una hora para que pase la ruta alimentadora. Frente a esta situación, la Administración Municipal anunció la llegada de nuevas unidades eléctricas que se unirían a la flota de transporte actual. Sin embargo, parece que esto no solucionó la problemática.